Como dije en el videíto ahora cuando llegué, estaba hablando con Mike, mi socio, que me llamó que había cogido un palomito. Y le dije, tengo uno ahí también en la puntita con el tirecito. ¿Sabes papi que tiene el lala? Pintadita. Tiene un anillito que dice FCI 2015 04 51 91 47. El palomito de Pedraíla era el más bonito, era el número 29 para el tirecito, el anillo de 2015. El que las ponga a robar de verdad, el palomero que en tres años no haya podido poner un palomo a robar, debería quitarse. No solamente porque es un mochorno, sino porque se tiene que dar de cuenta que no es palomero, ni que nunca va a llegar a nada. El palomero que no puede poner un palomo a robar, que se dedique a otra cosa. Yo cojo paloma porque yo pongo a robar los palos, que me voy a caminar por ahí, para ver todo lo que sucede en el web. Y el mío está robando cuando llegue, me dan la noticia que me dan. Otra más, para rimar, la número 29 para el tirecito. He dicho, caso cerrado. ¡No! Y ahora. ¡Papá! Y ya.